¡Oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Uy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Seguindo el rebelde! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Contra el fechismo! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Vaní al querer! ¡Eres un líder! ¡Eres un líder! ¡Que los queridos le quedan por vaní al querer! ¡Esquire!